Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal Conocerás muchos animales Mundo Animal Aprenderás de cada especie Mundo Animal Ellos son parte de la creación Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal El mundo de los animales llega de nuevo a tu televisor Hola soy Raymundo y me gusta estudiar mucho los animales Hola Raymundo hoy vienes bien animado Claro Angie El mundo de los animales es muy pero muy interesante Hola como estas Muy feliz de estar en otro episodio de Mundo Animal Y también saludando a todos los niños que nos ven en sus casitas Así es mi querida Angie Hoy nos encontramos nuevamente en el Parque Zoológico Nacional Para llevarle mucha información sobre cada especie de animal Y de que animal conoceremos hoy Raymundo Pues hoy mi querida Angie Hablaremos del Suricata El Suricata yo lo conozco Es un animalito muy ágil y pequeñito verdad Si extrañamente amistoso Utilizados en algunas partes del mundo como mascotas Los Suricata llaman nuestra atención Sin embargo pocos sabemos de ellos Hoy te ofrecemos más información sobre los Suricatas Para que puedas aprender y conocerlos mucho más Somos todo oído Raymundo Comienza con la información Por supuesto Los Suricatas son animales, mamíferos y carnívoros Se caracterizan por andar siempre juntos Formando grandes grupos Ya sea con miembros de una misma familia Como de varias familias diferentes ¡Ay! ¡Qué familiar eso! ¡Ja ja ja! Eso es importante Compartir en familia ¡Sigue Raymundo! Llegan a medir aproximadamente 35 o 40 centímetros de alto Teniendo en cuenta que la cola puede medir aparte unos 17 o 25 centímetros ¡Ay! ¡Qué pequeños! ¡Se parecen a ti Raymundo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué bonitos! ¡Sí que se parecen a mí! ¡Que me gusta hablarle a todos! ¡Ja ja ja! ¡Si eres muy social! ¡Con razón pasas todo el día en mi casa Angie! ¡Ja ja ja! ¿Sabes qué? Mejor colocamos más de los Suricatas con nuestro invitado Háganos un poco sobre la Suricata Bien, la Suricata es uno de los mamíferos más pequeños que tenemos dentro del parque ¡Ja ja! Ella es carnívora ¡Ah! O sea que me puede comer ¡No tanto! ¡Ah! ¡Qué alivio! Sí, un gran alivio A ella se le dan piezas pequeñas de pollo pero incluso las piezas se le cortan para que ella pueda agarrarlas bien con su boca porque es demasiado pequeña y para poderlas ingerir ¡Ah! Y acá en el zoológico solamente una tienen Sí, por ahora solamente tenemos una y es hembra ¡Es hembra! ¿Y de dónde viene? Bien, ella... El ejemplar que tenemos nosotros en el parque fue producto de un intercambio que tuvimos con Guatemala ¡Ah! ¡Guau! ¿Y ustedes qué le dan de comer? Nosotros le damos de comer carnita de pollo de vez en cuando un pedacito de carne de res también se le da concentrado ¡Ah! Y alguna que otra vez también se le puede poner un poquito de verdurita para que ella tenga más o menos balanceada su dieta ¿Y cuánto es lo máximo que ellas pueden llegar a vivir? ¡Ah! Lo más que ellas pueden llegar a vivir son unos 15 años ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Muchísimas gracias por la información! ¡Vamos a seguir con más de Mundo Animal! Bueno... ¡Qué interesante está toda la información! ¿Te gustó Angie? ¡Por supuesto que sí, Raymundo! ¡Quedé muy complacida de tanto conocimiento! ¡Y tú, amiguito! ¡Espero que también hayas puesto mucha atención y que hayas aprendido mucho! ¡Y tú también Angie! ¡Al llegar a casa te voy a hacer un examen para ver cuánto conocimiento adquiriste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! ¡Ah! ¡Este! ¡Creo que tengo mucho sueño y voy a llegar cansada a mi casa! ¡Así que! ¡Ja ja ja! ¡Mejor otro día! ¡Sí! ¡Me lo imaginaba! ¡Así haces en la escuela, ¿verdad? ¡Ya te descubrí! ¡Raymundo! ¡Ya es tarde! ¡Ja ja! ¡Hay que despedirte! ¡Ja ja! ¡Adiós niños! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós amiguito por acompañarnos! ¡Nos vemos en otro mundo animal! ¡Así es! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!